Qué honor y qué lujo estar aquí y en honor a la verdad decir que el centro Alois Alzheimer se merecía muchas visitas por mi parte personalmente, pero como yo vengo en representación de todo un equipo de Objetivo Castilla-La Mancha, darle las gracias de antemano a la hermandad de Pandorgos y sobre todo a ella, a Mar Garrido, porque si algún día tuvo este centro una génesis, está desde el inicio hasta el final concebido por ella y por todo un equipo. Bienvenidos a Objetivo Castilla-La Mancha y gracias por atendernos. Gracias a vosotros por estar aquí, nunca es tarde. Gracias Super Pandorgo. Bueno, ya Pandorgo se ha de estar tarde, pero vamos, muy agradecido. ¿Y por qué digo el Super Pandorgo? Porque la iniciativa que tiene todos los años la hermandad de Pandorgos de visitar centros es encomiable, pero bueno, en honor a la verdad decirles a todas las personas que nos están viendo que estamos en el centro Alois Alzheimer de Ciudad Real. Es una auténtica realidad, también es una joya y el equipo, los profesionales que están trabajando aquí en este centro, muchísimo más. Son familiares de enfermos de Alzheimer que se han llevado muchísimas horas y minutos de radio con Mar Garrido y con todo su equipo. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues que ha venido el Pandorgo y queremos saber en qué consiste la visita. Bueno, la visita, en primer lugar, le voy a poner el pañuelo, como es tradicional, a la directora y ya os comento un poco a qué venimos todos los años. Vamos, yo no, es el primer año que vengo, pero otros años han venido la hermandad de Pandorgo por un gesto humano de venir aquí hasta con esta gente que lo necesita y lo merece. Qué bonito, vamos a vivir este momento porque ahora mismo está recibiendo ese pañuelo de hierbas característico de nuestra querida fiesta, una joya, como es la Pandorga. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la jornada? Pues de momento ya con los primeros los nervios, esperando ya hasta tarde, pero vamos, intentaré calmarme un poco porque de verdad esto, como lo vivo y como tengo la ilusión y el gran honor de ser Pandorgo, pues entonces los nervios me atacan, pero vamos, intentaré responder al pueblo de lo que me salga lo mejor posible. Hay que decir a todas las personas que nos están viendo que nosotros estamos aquí como medio de comunicación, pero sobre todo en respuesta a una llamada y a una invitación que nace de la amistad y del corazón de casi todo lo que suele hacer Mar Garrido. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Cómo estás viviendo tú como directora del Centro Aloysia Alzheimer estos minutos tan emocionantes? Yo vivo cada momento de mi día de una manera fantástica. Quiero decirle al Pandorgo de Ogaño un consejo que me dieron hace unos años un gran amigo, que me dijo que cuando uno habla con el corazón no se equivoca nunca, con lo cual tú esta tarde vas a hablar con el corazón y estás aquí con el corazón, como todos los años la hermandad de Pandorgos, y no os equivocáis nunca, y esta tarde no te equivocarás nunca, tenlo claro. Y lo vivimos Lola con la ilusión de cada día. Para nosotros este es un día en el que hay quien nos considera una asociación bastante lúdica porque creemos que la mejor manera de vivir, cualquier edad, pero sobre todo al final de nuestras vidas, vivir entre besos y rodeados de felicidad, de alegría, de música y de cariño, es la mejor manera de vivir. ¿Cómo lo vivimos? Pues como siempre, con mucha ilusión. Ahora que comienzan los periodos vacacionales, supongo que aquí en el centro es un momento, si cabe, todavía más peculiar y más de fondo, de mucho trabajo. ¿Cómo se desarrolla lo que hacéis aquí en el centro, Alois Alzheimer, cuando los demás, voy a incluirme yo la primera, nos marchamos de vacaciones? ¿Qué pasa con todos estos familiares? Hombre, tú no puedes decirle a un enfermo de Alzheimer, ni puedes decirle a una persona que deje de realizar sus actividades básicas diarias, incluidas las escatológicas. Con lo cual, nosotros seguimos trabajando como cualquier otro día del año. Para las personas que nos están escuchando, porque ya quedaremos con el mar, hoy el momento es un poco mágico, ¿verdad? Esa fusión entre esas boinas, esos pañuelos de hierba, esos blusones y esas garrotas, con todas estas personas que seguro que evocan un montón de recuerdos, y bueno, que se agarran a un abrazo, a una sonrisa y a un beso. Ya desgranaremos en qué consiste el centro, Alois Alzheimer, pero yo me gustaría que, ya que tengo la oportunidad de hablar con el mar, que lance un mensaje a las personas que nos están escuchando y que en algún momento de sus vidas os han necesitado, o quizás en la actualidad os necesitan. Para quien nos ha necesitado, creo que nos han tenido, si a lo mejor en alguna ocasión nos hemos equivocado, pido disculpas, pero nos hemos equivocado por amor, evidentemente eso creo que no puede negarlo nadie, y para las personas que nos puedan necesitar, las puertas de este centro las tienen abiertas. Estamos 24 horas al día, 365 días al año, para todo lo que puedan necesitar de nosotros, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Tú sabes perfectamente que a nivel personal, allí donde se nos ha llamado y donde ha hecho falta que estuviésemos, hemos estado. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos va a contar el Pandorgo un adelanto, una pincelada de lo que va a pasar esta tarde? Yo lo que puedo contar es que hay que agradecer a la labor que están haciendo estas personas, astristamente, y entonces es mi gran satisfacción de lo que están haciendo. Y de hecho le doy un reto a ella, porque el grupo nuestro de Código de Danzas, todos los años, y le doy la mano para que cuando nos lo pidan ellos, venimos los otros grupos a bailarles, sin ningún motivo, como hemos ido a otras residencias, a bailarles y a cantarles, tanto sea luego en diciembre como en enero, cuando se haya preparado. Pues Objetivo Castilla-La Mancha lo está recogiendo en estos momentos. Sí, vamos, quiero recordar que por razones que este año pasado no se ha podido venir para los mayos y para Navidad, porque vamos a todos los centros, pero vamos, le doy porque yo sé que a estas personas lo agradece mucho que vengan en esa visita, puesto que ellos no pueden ir a ver los folclores y las tradiciones nuestras a la mitad de Ciudad Real. Bueno, recojo el guante y no sería yo, no sería yo, evidentemente si no dijera que amenazo con hacerte cumplir tu palabra. No, no, yo no soy de la presidenta ni soy de la Junta Directiva, pero me comprometo a que, no, no, no seré de la Junta, entonces me comprometo de que yo convencer a la Junta que vengan de la sección nuestra, de venir a hacer unos bailes a esta gente que además se lo merecen todos. Muchísimas gracias por compartir un trocito de corazón y vuestras sonrisas con nosotros, con Objetivo Castilla-La Mancha, un placer. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, en cualquier medio y en cualquier sitio donde hayáis estado, habéis contado con nuestra complicidad y nosotros con la vuestra. Y a nuestro querido Pandorgo, ya enseguida proclamado durante la jornada del Día de la Pandorga, mucha suerte y al Toro Maestro, aunque sea de fuego. Bueno, eso esperemos.